Bueno, la cantidad de gente no te sé decir exactamente porque sigue llegando todavía, a una hora de que arrancamos todavía siguen llegando, pero más o menos unas 220, 230 personas, le calculamos por las sillas que teníamos y que estuvimos agregando. Y sí, es un evento que lo hacemos todos los años, desde hace muchos años. Antes éramos prácticamente los únicos que lo hacíamos, hoy ya es una modalidad un poco más normal para todas las escuelas y demás. Generalmente lo hacemos en junio, este año lo hicimos en julio, al filo de las vacaciones. Y sí, es un evento que nos permite a nosotros recaudar fondos, como siempre, para sumar para todas las actividades que la cooperadora sustenta. Y bueno, por otro lado, compartir profesores, cooperadora, papás, exalumnos y demás, un lindo momento y una linda tarde. Y se suma toda la gente que ha sido exalumna con la parte artística sobre todo también. Exactamente, tenemos a Mari Salman que acaba de actuar, hace una actuación soberbia, como siempre, exalumna de la escuela. Y bueno, también tenemos chicos de acá con sus profesores que van a mostrar también lo que hacen acá. Así que sí, tenemos los eventos artísticos a cargo de exalumnos y alumnos actuales. Sabemos que, bueno, en relación a las obras, a la cuestión edilicia, digamos, están de alguna manera sosteniendo, ¿no? Y haciendo, bueno, arreglos, incorporando nuevos espacios también al instituto. Sí, exactamente. Bueno, además, este año tuvimos una situación, bueno, que fue, mejor dicho, a fines del año pasado, el cambio del instituto que compartía este edificio y que ahora tiene su edificio propio, lo cual implicó la reorganización de muchos espacios dentro de la escuela también, tanto nosotros como la EMPA, que seríamos las dos instituciones que la seguimos ocupando. Este año, hace poquitos días, se inauguró la radio, también una nueva propuesta pedagógica de esta escuela, más allá del musical tradicional y de todas las cosas que siempre se hacen. Y, bueno, obviamente, eso también implica muchas cuestiones de apoyo, más allá de que hemos tenido, bueno, un apoyo muy grande en este último tiempo también del gobierno de la provincia, con el cual hicimos todo el cambio de todas las aberturas, de las puertas y demás, de las aberturas más grandes de la escuela para dar, bueno, primero modernidad y también seguridad, porque todas tienen barra antipánico, se abren todas hasta afuera, tienen todas las medidas de seguridad necesarias. Y, bueno, eso también implica hacer otras obras. Nosotros, hace muy poco, con dinero nuestro, hemos hecho toda la remodelación del laboratorio, estamos en las vacaciones por hacer la refacción de dos aulas, de revoque, pintura, techo, algunas cañerías que hemos tenido que cambiar, estamos trabajando en un baño también, en la cuestión eléctrica, bueno, así que todo esto siempre suma para eso. Y esto es un beneficio muy importante en lo económico para ustedes. Es un beneficio muy importante en lo económico y, más allá de eso, también es un momento muy lindo en el que, bueno, toda la comunidad educativa a la 213 comparte algo que ya es tradicional desde hace muchos años.